Número 5. Tiburón tigre, galeocerdo cubier. El tiburón tigre es otro depredador formidable y uno de los tiburones más peligrosos para los humanos. Es conocido por su naturaleza agresiva y su hábito de atacar a una amplia gama de presas, incluyendo otros tiburones. Los encuentros con tiburones tigre en aguas cálidas y tropicales han resultado en ataques mortales en ocasiones.